Bueno, venimos a Francia, al sur de Francia, a Narbona. Estamos en Leal, un centro acá de comidas. Estamos con Sebastián. Y bueno, nos pedimos un rosado. Y bueno, este video es especial dedicado a Carlos Goday, mi padre. Y bueno, estamos con Sebastián. ¡Ey, que es un divertido! Lás que hemos tenido un reventón en el automóvil. Se nos pinchó la rueda. Se nos pinchó una rueda. Pero bueno, ya llamamos a la emergencia. Y mientras tanto, estamos acá disfrutando, tomando un poco. Y a ver si después nos comemos unas ostras. Así que bueno, nada, papá. Salud. Y bueno, gracias a Sebastián que me trajo hasta acá. Así que nada, disfrutando un poquito de Francia, a pesar de la lluvia y el pinchazo. ¡Vamos!